Música Así mismo es amigos y bueno como todos los martes vamos a charlar hoy con Denislay Sánchez sobre informática y las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestro correo electrónico info arroba buenos días latino punto com así que buenos días, como te encuentras Deni? Todo bien, gracias Gracias por estar con nosotros acá Gracias por invitarme Tenemos correos electrónicos con preguntas que el público siempre nos hace llegar y muchas personas esperan este segmento porque les encantan las cosas que tú hablas les aclaras dudas a muchas personas, personas que quizás no tienen con quien consultar o a quien ir a ver cuando tienen problemas con sus computadoras y que bueno que estás aquí con nosotros pero bueno, vamos a empezar con la primera, de manera que estás listo Muchas personas me quieren preguntar, o nos han hecho la pregunta de que quieren saber cómo se puede mejorar el wifi en la casa primeramente cuéntanos qué cosa es el wifi para aquellas personas que no sepan Hemos hablado de eso en el pasado pero bueno, podemos retomar esto el wifi es la comunicación inalámbrica entre dos dispositivos o sea, cómo este equipo puede ver otro a través de una red o sea, son frecuencias a nivel de frecuencia ¿Cómo se puede conectar al internet sin ningún tipo de cable? Exacto, ahora, para mejorar el wifi en tu casa, lo primero que debes ver, donde tienes colocado tu router tu router es quien transmite esa señal inalámbrica, muchas personas o muchas compañías llegan, te la ponen donde más fácil ellos le dejen o sea, para donde más fácil ellos le conviene ponerlo y no se dan cuenta que tu casa tiene dos mil pies cuadrados por ejemplo y si lo ponen en lo último de un cuarto, en la sala no vas a tener esa señal inalámbrica entonces, lo recomendable es poner siempre wifi en el centro de la casa, donde la distribución sea homogénea o en caso de que la casa tuya es muy grande o tenga dos plantas, lo que se recomienda es poner some hub o sea, como extendedores de wifi que se conectan en el centro de la casa por la corriente y puedes multiplicar y duplicar esa señal inalámbrica ¿Qué alcance tiene un router de estos de wifi que transmite señal de internet en la casa? ¿Qué distancia abarca? Carlos, es que eso varía mucho porque eso va en dependencia de los decibeles que tenga tu router porque la mayoría de los routers domésticos trabajan entre 2.5 y 5.0 GHz o sea, es un buen rango pero recuerda, si estamos al final de la casa y tenemos muchas paredes en el centro eso nos está obstaculizando esa señal lo que yo recomiendo es poner siempre router o un transmisor inalámbrico en el centro de la casa y preferiblemente en alto, ¿para qué? para que pueda haber una mayor distribución homogénea en toda tu casa Y si una compañía de cable, por ejemplo, viene y te instala el router en una parte de la casa si tu lo quieres cambiar, ¿lo puedes hacer? Si, lo puedes poner a tu, incluso cuando ellos vengan, tu tienes el derecho de decirle yo quiero que tu pongas el router en esta posición de mi casa, yo no lo quiero en esta posición porque al final voy a tener que comprar un dispositivo adicional para poder aumentar mi señal inalámbrica Eso incluso afecta a los teléfonos, o sea que computadoras, laptops o computadoras portátiles teléfonos también se conectan todos Lo afecta porque Televisores también últimamente Lo afecta a no tener una buena señal inalámbrica en tu casa porque no puedes disfrutar de los beneficios que trae, por ejemplo, tu televisor que es un Smart TV que se conecta a mi inalámbrica, que puedes ver Netflix, puedes ver Youtube, puedes ver muchas cosas por ese televisor, pero si no tienes una buena potencia entre ese televisor y ese dispositivo inalámbrico las películas se te empiezan a frizar, empiezan a congelarse, a caerse esa conexión Entonces, de nuevo, ponerlo en el centro de la casa para que la distribución sea homogénea en todas partes Bueno, vamos entonces a la próxima pregunta que tenemos Muchas personas preguntan cómo mejorar y qué cosa es la memoria RAM Si nos puedes explicar un poquito acerca de lo que es el RAM, te lo vamos a... Ok, la memoria RAM es un hardware que se creó para poder transmitir o para poder comunicar otros hardware entre sí, como por ejemplo el procesador, el disco duro, el motherboard O sea, esa memoria RAM lo que hace es guardar una información y distribuir en tiempo real las peticiones que le estamos haciendo a ese hardware Pero si lo traducimos a nuestra computadora para entenderlo un poquito más La memoria RAM no es más que un equipo que acelera la velocidad de transmisión y petición de datos en tu computadora o en cualquier dispositivo electrónico Entre más memoria RAM tú tienes, más velocidad de procesamiento tiene esa computadora Ok, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Por lo general las computadoras actualmente están viniendo con 8, 4, 8 GB de RAM Subirla a 16, a 24, a 32, entre más potencia tengamos, por supuesto, más rápido vamos a trabajar en nuestra computadora ¿Lo podemos hacer nosotros mismos o tenemos que llevarlo a un lugar para que nos instalen más memoria? En principio se hizo un poco complejo para cambiar nosotros mismos porque las computadoras se hacían con muchas especificidades, se exigía mucho ¿Para qué? Para que el usuario común no tuviera acceso a hacer esos cambios Sí, sí lo podemos hacer nosotros mismos buscando nuestras preferencias de la computadora viendo bien cuál es la que lleva, comprándolo en Ebay, Best Buy o en otras tiendas electrónicas Ahora, tenemos que tener cuidado con eso también porque si no hacemos un buen trabajo podemos dañar nuestra computadora Recuerden que eso trabaja con electricidad Entonces, pueden ir a un especialista que le dé un estimado cuánto le va a costar hacer un operador o sea, actualizar su memoria RAM y si su computadora lo soporta, muchas veces pensamos que soportan mucho más memoria y no es Lo más importante, bueno, es eso y que se asesoren y que vayan a ver personas como tú que les puedes decir exactamente lo que tienen que hacer y tú les puedes incluso orientar o hacerles el trabajo Exacto Bueno, y una pregunta que siempre nos hacen las personas Este problema que tenemos con los passwords, las contraseñas, que hay personas que dicen que ponen contraseñas después se les olvidan o simplemente les dicen que su contraseña no es segura ¿Qué recomiendas tú cuando una persona va a establecer una contraseña que una persona haga para eso, para la contraseña perfecta? Lo primero que tenemos que tener presente es qué estamos creando dónde estamos poniendo esa contraseña o qué tipo de contraseña estamos haciendo Por ejemplo, si vamos a hacer una registración en nuestra cuenta de banco tenemos que hacer una contraseña con un grado de complejidad mayor de lo que usamos comúnmente Por ejemplo, muchas veces el error más común es que ponemos nuestro nombre, el nombre de nuestro hijo, el apellido, ponemos nuestra fecha de nacimiento y no saben que los hackers tienen una lista de passwords ya predeterminada por miles y miles de usuarios que ellos tienen guardado un archivo que se ejecuta en 10 segundos y en 10 segundos pueden saber la contraseña tuya O sea, hay que evitar caer en esas manos poniendo los passwords más comunes que existen Entonces, tenemos que ser un poco creativos a la hora de crear un password Tener mínimo 8 caracteres y que en esos caracteres haya una mayúscula, una minúscula, un número, un símbolo Esa combinación es un poco más compleja para un hacker o cualquier persona que quiera robarte tu información Le es un poco más difícil capturar esa contraseña que las contraseñas más comunes Pero muchas personas dicen, bueno, después que yo creo esta contraseña tan compleja la tengo que apuntar para que no se me olvide, la apuntan en los teléfonos, la apuntan en otro lugar pero otra persona después puede ver esa contraseña y robársela Muchas veces nosotros en Google Chrome ponemos, cuando nosotros hacemos login en una página nos va a poner siempre salvar información o cancelar esa información y como no es más cómodo salvar información, ya creamos una contraseña de 8 o 10 caracteres una combinación de símbolos, de códigos, es un poco más complejo a la hora de memorizar eso Le damos salvar, al final no estamos haciendo nada porque si nos cuelan en nuestra computadora estamos dando acceso a que ellos juegan esa información salvada porque en Google Chrome tú vas a la pestaña de setting y tú puedes ver las contraseñas pre-salvadas Entonces, ¿de qué nos sirve crear una contraseña tan potente si al final lo estamos poniendo en nuestra computadora? Otra pregunta que me hacen las personas y que muchas personas piensan que se puede hacer es hacer contraseñas en español y dicen, ah, si la hago en español no me van a entender porque no hablan español No, no Hay personas que piensan que haciendo contraseñas en español van a estar exentas de que alguien venga ahí No, podemos hacer una contraseña en ruso, una contraseña en árabe, o sea, podemos hacer... Y los hackers la pueden encontrar No, no, como te dije al principio, existe una lista de password ya preelaborada con miles de millones de personas que ya han guardado esa información y esa lista de password está actualizada constantemente por los hackers O sea, que no importa el idioma que tú hables, que ya está tu password en cualquier idioma ya está prediseñada y está guardada para en cualquier momento ejecutar esa lista y ver si tú estás en uno de ellos Porque muchas veces ponemos el usuario en nuestro nombre y ponemos contraseña, el apellido 12345, o ponemos 123456, cosas tan sencillas que mejor no pongan contraseña porque lo que está pasando en el trabajo son ustedes No es el hacker, o sea, no es la persona que le va a robar la identidad porque cada vez que vas a entrar tienes que poner un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y te ha perdido el tiempo Recuerden todos estos consejos y memoricen esa nueva contraseña que sea bien compleja, que tenga ocho caracteres Mínimo ocho, ¿verdad? Mínimo ocho caracteres Letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números Exacto Que tenga todo eso y no se la vaya a olvidar para que después no se la vayan a robar Existen aplicaciones, como te decía, existen aplicaciones que tú puedes guardar todas tus contraseñas con una idea de maestra Esa idea de maestra cuando tú la abres, tú ves todas tus contraseñas y es mucho más seguro que tener todas las contraseñas guardadas en nuestros exploradores Como siempre, gracias por toda tu información El teléfono para si la persona que nos está escuchando tiene alguna pregunta, quiere consultarte, ¿cuál es? 813-444-0110 813-444-0110 813-444-0110 Amigos, vámonos a una pausa, pero no se vaya porque al regresar desde Orlando la entrevista a Nuevo Sendero y más adelante todos los detalles de la caminata por la artritis donde Buenos Días Latino nos dijo presente el pasado fin de semana Así que como siempre, Dennis, gracias por estar con nosotros Gracias, Edgar Y nosotros seguimos conversando por acá ¡Gracias!